En el marco de los trayectos de formación en Economía Social, Popular y Solidaria, se convocó a estudiantes, docentes y profesionales a participar de la jornada titulada Economía Social y Territorio. Dicha capacitación fue organizada por Secretaría Académica de la UNCE y Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, con el fin de compartir conocimientos y experiencias en torno a diversas actividades sociocomunitarias. Es importante que la universidad se abre para conocer las experiencias que hay en los territorios sobre Economía Social, conocer y poner en diálogo entre los distintos actores del territorio cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus potencialidades en un contexto muy adverso como el que estamos viviendo. Por eso es importante que desde la universidad se fomenten estos espacios. La idea es comenzar con el desarrollo de algunos conceptos básicos de Economía Social y de Territorio, cuáles son los valores de la Economía Social, cuáles son sus lógicas de funcionamiento, para después iniciar qué es lo más rico, este espacio de intercambio entre las distintas organizaciones que van a participar. Va a estar muy bueno porque además de las organizaciones, de los movimientos sociales, van a haber estudiantes, van a haber docentes que tienen mucha experiencia con la Economía Social.